En la taberna del mal, ¿por qué te asombras? Que no te acuerdas que tú misma me empujaste, con tres palabras me hundiste hasta el infierno, cuando dijeron, tus labios no te dieron. Llegó el momento de cobrarte mis heridas, que será peor tu veneno o el tequila, más como dijo, como cornista no sé quién. No todos logran lo que quieren en la vida. Ni por la ley, ni por amor vuelvo contigo, no existe ley que sea más fuerte que la vida. Si por mis vicios mis padres ya no están, delirio un tremendo perdido en la cantina. La moraleja, caballeros ahí les va, jamás disipen un fracaso en la bebida. Si en algo estimas el aire que respiras, no te me acerques que mi sangre ya no es buena. Con las disculpas no se sale de la tumba, tampoco borra los agravios ni las penas. Ni por la ley, ni por amor vuelvo contigo, no existe ley que sea más fuerte que la vida. Si por mis vicios mis padres ya no están, delirio un tremendo perdido en la cantina. La moraleja, caballeros ahí les va, jamás disipen un fracaso en la bebida. La taberna del mal.